En este momento nos encontramos en un foro sobre transgénicos porque estamos en un momento de la historia en donde se está utilizando esta tecnología para resolver ciertos problemas, pero también hay posiciones contrarias sobre el efecto de esto sobre la salud y los ecosistemas. Entonces acá hemos reunido un grupo de especialistas que tienen posiciones contrarias, algunos ligeramente pro, otros en contra del uso de los transgénicos. Hemos invitado especialistas médicos con otras opiniones para discutir y permitirle a la gente que saque sus propias conclusiones sobre el tema. Los transgénicos son organismos genéticamente modificados para producir determinadas características deseadas en los alimentos. En la actualidad se ha generado un gran debate a nivel mundial en cuanto a los beneficios y riesgos de la siembra y consumo de este tipo de rubros. La siembra de estas semillas ha venido aumentando considerablemente. El 90% de los transgénicos se cultivan en países como Estados Unidos con 64 millones de hectáreas sembradas. En América Latina, los principales productores son Brasil con 21,4 millones de hectáreas seguido de Argentina con 21,3 millones de hectáreas. Además, también se producen en otros países como la India con 8,4 millones de hectáreas y Canadá con 8,2 millones de hectáreas. A pesar que ha sido promocionado como la gran posibilidad de acabar con el hambre en el mundo, la amplia mayoría de los transgénicos se cultivan para alimento animal o agrocombustibles con destino a países ricos. En ese sentido, los movimientos sociales de la mano con los campesinos, con los productores, queremos rescatar el tema de la semilla campesina como un elemento vital para el desarrollo y el futuro de nuestra sociedad. En ese sentido, se contraponen con la propuesta de las empresas transnacionales que son los cultivos transgénicos, lo cual a petición de intereses capitalistas pretenden penetrar nuestra nación al igual que lo han hecho en Latinoamérica, al igual que ya lo hicieron en México, al igual que ya lo hicieron en Perú, hipotecando la economía de ellos, inclusive como lo vemos en el foro que hoy estamos celebrando, desconociendo los efectos sobre la salud que pueden tener sobre nuestra población. En ese sentido, subrayamos la necesidad de rescatar esos cultivos ancestrales de esa agricultura indio-africana, con los elementos novedosos que nosotros pudiéramos aportar, como es el tema de los bioinsumos, el humo de lombriz, la bauberia, el tricoderma, y rescatando un cultivo, lo que es el conunco como tal, sobrepasando el tema del latifundio. Estamos convencidos de eso y en ese sentido venimos realizando actividades y tenemos un cronograma de actividades de 2013, en el cual tenemos como agenda principal en este momento la colección de firmas ante la Asamblea Nacional en contra de los cultivos transgénicos y rescatando la semilla autóctona, la semilla campesina venezolana. El dilema acerca de los transgénicos es fundamentalmente político, en la lucha contra las corporaciones y el capitalismo mundial por el control de la producción agrícola bajo la premisa del interés lucrativo y no de la necesidad de alimento para la supervivencia humana. La transgénia va dirigida exclusivamente a desarrollar principios científicos que aumenten la concentración de capital, de capital en las periferias. Nosotros antes éramos colonias, ahora somos periferia del mundo y obviamente esa transgénia va dirigida para que los pendejos se contaminen y los pendejos le produzcan dinero a esas transnacionales. Ahora, si eso no fuera cierto, ¿por qué entonces lo que dijimos nosotros aquí en el foro? ¿Por qué Italia prohibió la entrada de 20 toneladas de miel de Chile? ¿Por qué temían que estuviese contaminada con polen transgénico? ¿Por qué Alemania, que tiene la sede, la superempresa esa de la Bayer, que genera los contaminantes más fuertes del mundo y que además de eso trabaja con transgénia, prohibió la entrada de 500 toneladas o quemó el año antepasado 500 toneladas de maíz transgénico? Ahí está clarito, es para que los pendejos de Sudamérica, de América Latina, utilicen esa tecnología, ¿verdad? Pero nosotros no la vamos a comer. Utilicen esa tecnología para que produzcan dinero y nosotros podamos vender esa ciencia, ¿verdad? Y esa tecnología de punta que nos subyuga, nos domina y nos somete y que de neocolonia nos convierte en periferia que el único objetivo de la Organización Mundial del Comercio es que nosotros produzcamos recursos para concentrarlos en las grandes capitales que controlan los grandes sistemas de investigación.